A continuación, APT Noticias. Un cordial saludo a todos nuestros heredientes, bienvenidos a APT Noticias para el 8 de septiembre de 2017. Sección de orden público, con el reporte oficial del caso del bebé violado. APT con la Comunidad, Sector Los Alpes. Actividades de la Biblioteca. Corenza. Semana de los Deberes y Derechos Humanos. Segmento de Cultura, con todas las actividades de la Colombianidad. Concurso de pintura figurativa y ganador de bandas de marcha. Para recordar, imágenes de la visita del Papa. Esto es APT Noticias con Alejandra Castro. Iniciamos con nuestra sección de orden público. Esta semana es el reporte oficial por parte de la Policía de Tocanticipá acerca de la violación que se realizó en Tocanticipá en menor de 14 años. Estas son las noticias que no quisiéramos transmitir. Una de las noticias más difíciles de comunicar es aquella que habla del maltrato, la violencia y el dolor que los seres humanos nos hacemos entre nosotros mismos. El dolor aumenta cuando las víctimas de una sociedad enferma y desahuciada son niños. Infortunadamente, el pasado lunes, un hecho impactante, monstruoso sucedió en Tocanticipá. Un municipio donde jamás se presentaba esta clase de hechos que hacen que estemos alerta con nuestra niñez y la comunidad. Ese pasado lunes se presentó un ataque a un niño de un año y medio. Un ataque sexual que marcó y rompió la tranquilidad y el alma de los habitantes. APT Noticias estuvo en la estación de policía donde el presunto violador del pequeño Isaías Vera estuvo siendo judicializado. Posteriormente fue llevado a la casa de la justicia de Tocanticipá, donde no nos dejaron ingresar el alto mando de la policía. Mucha población del municipio aguardó en el parque principal con el ánimo de tomar la justicia por su propia mano ante la indignación del hecho. Esta es la declaración oficial de la policía de Tocanticipá frente al orden público en general del municipio y este caso específico. La entrevista se realizó el pasado miércoles 6 de septiembre en la tarde. Gracias, muy buenas tardes para todos los ciudadanos de Tocanticipá. Un saludo muy especial por parte de la Policía Nacional, el señor comandante de estación, señor teniente Andrés Toro. La idea es darles un pequeño reporte de las novedades que se han presentado esta semana y en especial una eventualidad que se presentó el día de ayer en el municipio. En la semana anterior se han hecho varias capturas por estupefacientes, especialmente tenemos dos novedades en uno de los colegios acá del municipio, donde dos menores de edad se encontraron expendiendo marihuana entre los mismos. Ya estos dos jóvenes de 14 y 15 años respectivamente han sido judicializados y dejados a disposición de la unidad competente de infancia y adolescencia en Zipaquirá. Como les decía, el día de ayer se presentó un caso que ya todos tenemos conocimiento en el municipio. La idea es darles como un reporte, sacar algunas dudas que se presentaron con respecto al caso. Efectivamente se presenta una violación con un menor de 14 años por parte del padrastro en su momento. Este señor teniendo una relación con la madre y se presenta la eventualidad, se hace una persecución por parte de la Policía Nacional con informaciones explícitas de la madre, la cual nos da unas fotos, nos da unos sitios donde supuestamente o presuntamente puede llegar este sujeto. Se hacen las labores de vecindario, se organizan las patrullas de vigilancia y se da la captura llegando al diseño de tener un restaurante este señor. Se logra la captura, se deja a disposición de la unidad competente de Fiscalía General de la Nación y ella solicita la audiencia pública, la cual se realizó el día de ayer aquí en el municipio de Tocantilpá. Al señor se legalizó la captura y ya se le dio la orden a la policía para dejarlo en trámulos en la cárcel de Zipaquilá. Entonces pues básicamente ese es el procedimiento que se hizo. Ya la Fiscalía, ya el juez de control de garantías son los que determinan la audiencia pública donde se llevará a juicio y pues allá determinarán cuántos años de cárcel le van a dar a él. Pero las labores que se hicieron inicialmente por parte de la policía y pues agradecerle también de antemano a todas aquellas personas que en su momento nos dieron informaciones muy puntuales las cuales dieron pues para poder lograr la captura de este sujeto. Entonces pues es aclararles a todos los televidentes de que efectivamente hubo una eventualidad en el municipio que se dio la captura y que este sujeto ya se encuentra en la cárcel de Zipaquilá. Muchas gracias. Sargento, de pronto recomendaciones a las familias pues en esa clase de situaciones pues que no quisiéramos que sucediera pero que infortunadamente se presentan. Pues a ver, yo les cuento algo y de acuerdo a las estadísticas que manejamos en el municipio es uno de los problemas más delicados que se tiene que es la insolución familiar. Desafortunadamente la gran mayoría de problemas que se vienen presentando es cuando papito y mamita se separan entonces la mamita consiguió otra persona, esta persona pues como los hijos que tienen no son de ellos entonces comienzan a haber maltratos, a haber violencia, a haber insultos y más cuando de pronto esta persona tiene otro bebé y es con la persona que está viviendo en su momento entonces ya todo el cariño, todo el aprecio, todo el amor, todos los detalles son para el hijo de sangre y los otros hijos quedan a un lado. Entonces los niños van creciendo con problemas de afectos, problemas de personalidad y la gran mayoría de problemas que hemos tenido se basan en este tipo de situaciones. Como les estoy manifestando, este señor tiene una unión sentimental con la señora y pues el hijo es la de otra persona entonces démonos cuenta que todo esto conlleva. Entonces la recomendación básica es estar muy pendiente de los niños, darles el cariño y el amor que ellos necesitan y estar muy pendiente de las cosas básicas que se pueden necesitar para poderlas suplir de una manera eficaz y pronta ya que pues si usted no lo hace entonces los niños van a buscar en donde refugiarse especialmente en el colegio, con los amigos, con otras situaciones que no se pueden presentar. Entonces pues básicamente es esa recomendación fundamental. Bueno, Sargento, ¿cómo es el estado de salud del niño en estos momentos para que la gente pues se haga una idea? Porque la gente nos pregunta mucho a este respecto. Bueno, el estado del niño es estable, ya creo que ayer por la tarde nos dieron un parque satisfactorio, creo que de viernes al sábado le dan salida al bebé ya que pues ya se le hicieron las cirugías pertinentes de acuerdo a las heridas que presentaba el niño en su momento de llevarlo al hospital. La recomendación es clara, integremos la familia y cuidemos a los niños de nuestra comunidad, no importa su raza, su color o su nacionalidad, debemos aprender a ser tolerantes y a pensar que para Dios las fronteras no existen y todos somos hermanos. Y seguimos con nuestra sección APT con la comunidad, donde seguimos con la problemática del sector Los Alpes. Desde el 15 de mayo de 2015 se ha presentado una problemática grave en Los Alpes. Los habitantes del sector desde esa época manifestaban su preocupación ante la llegada de la constructora urbanas que no garantizaba el bienestar de las personas del sector. Hoy, más de dos años después, todas esas dudas y miedos se han materializado. Es por ello que miembros de la Junta de Acción Comunal manifiestan su inconformidad frente a la irresponsabilidad de la constructora y la indiferencia estatal. El vicepresidente de la Junta Comunal de Los Alpes, Eduardo Rosso, habla sobre la problemática. Con gran preocupación. Hemos estado en varias oportunidades tocando las puertas de la oficina de planeación, tocando las puertas de servicios públicos y tocando las puertas de la urbanización urbanas. La verdad, duramos dos años con una problemática donde nunca se nos fue escuchado en su momento. Pasaron muchas cosas después de todo lo que ocurrió y fue haber permitido, de parte de nuestra urbanización, haber permitido la excavación para enterrar el alcantarillado y las aguas lluvias. Eso nos generó a esta urbanización un problema supremamente grave. ¿Y qué es grave? Que al poco tiempo, estoy hablando del año 2015, cuando Urbanas hizo una intervención aquí en este sector, se generó el inconveniente y jamás nunca esta urbanización respondió, me refiero a Urbanas, jamás nunca respondió por las irregularidades, por los inconvenientes que nos generaron aquí en este sector. Han habido varios inconvenientes con relación a la vía y el alcantarillado del sector. Y triste es decirlo, que tuvimos esta vía casi cerrada por todos los inconvenientes que se nos presentaron. Adicional a eso, no se hizo compactación, se dobló la tubería y al vecino, al señor Cetina, que vemos ahí al fondo su casa, hasta el día en que se le metieron todos sus residuos sólidos, el alcantarillado se le rebosó a su casa, ahí sí hubo una reacción inmediata de la administración. Pero mi crítica, ¿a qué va? Esto no era responsabilidad ni de servicios públicos, ni de la alcaldía. Esto era una responsabilidad directamente de Urbanas. Entonces, ¿a qué va mi crítica? Que aquí vienen los constructores, los urbanizadores y ninguno responde realmente por los inconvenientes que le generan a nuestra comunidad. Yo quiero sentar aquí una protesta bastante fuerte a todos estos urbanizadores que vienen al municipio de Tocantinpá. Nos generan los inconvenientes, pero no nos responden por todas las cosas que ocurren aquí. Esto que está ocurriendo en el día de hoy, era responsabilidad directa, lo repito hasta el cansancio, de Urbanas. Ni siquiera se han hecho presentes para que hubiesen respondido por esta situación. La comunidad exige la participación del consejo. Me preocupa muchísimo y con todo el respeto a mis honorables concejales del municipio de Tocantinpá, pero ellos deberían haber estado al frente de este tema. Aquí tenemos en nuestra urbanización un concejal, y yo nunca lo vi, que estuviese peleando o luchando por ver la respuesta a esto que nos está ocurriendo. Entonces yo pregunto, ¿dónde está verdaderamente el control? No solo político, sino el control de todo lo que está ocurriendo dentro de nuestro municipio. Me da muchísima pena, con todo el respeto lo digo, amigos concejales. Esto también es responsabilidad de ustedes. También quiero manifestar la explotación de canteras. Hay una cantidad de explotación de canteras que yo no sé si hay algún control sobre eso, pero eso también es responsabilidad directamente de nuestros amigos concejales. Quiero también preguntar, sé que aquí había un asedero de agua. La CAR, lo único que le interesó, a un asedero de agua, oígase bien, que no, que lo tapen. Momenticos, y aquí lo que necesitamos nosotros es conservar los recursos hídricos. La verdad para mí es muy preocupante, como hijo de este municipio, como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Los Alpes, que en un detalle tan pequeñito como esto, no se hayan visto resultados hasta después de dos años, imagínense. Después de dos años encontrar un resultado, o sea, si esto ocurre en una vereda, en otro lugar más apartado, a los cuantos años debemos tener las respuestas. Me preocupa muchísimo, esa es mi queja ante nuestro canal comunitario de televisión, para que esto sea manifestado ante la comunidad y que la comunidad verdaderamente sienta, y que esto es un medio para que ustedes, amigos comunitarios, se presenten y se quejen, porque es para informarle a nuestra comunidad lo que nos está doliendo. Esta es la versión del funcionario de servicios públicos que estaba a cargo de la reparación del problema. Sí, para la pregunta que me hacen de sobre cómo se encontró la cometida, sí, desafortunadamente se encontró en tres tramos, una parte de grés, otra parte en un diámetro de 6 pulgadas, no a favor, una otra que la que vemos al fondo en 8 pulgadas, en unas malas condiciones, lo que afectó realmente el terreno, y pues encontramos que estaba bastante húmedo en su parte donde estaba ubicada esta tubería, y que fue lo que también afectó al señor usuario Cristóbal Cetina, y fue lo que él presentó como queja formal ante la empresa de servicios públicos. Preguntamos al funcionario de quién es la responsabilidad, si de la empresa de servicios públicos o hay un tercero implicado en la situación. Bueno, ahí realmente, por lo que esa cometida la realizó la empresa Urbanas, tengo entendido, pues creeríamos que es, o sea, entro a decir que ellos fueron los que hicieron esa cometida, nosotros precisamente ante la queda del señor Cristóbal, y lo que hicimos fue venir y restituir esa cometida para que quedara en las mejores condiciones. María Jesús Cadavid, líder comunal del sector, miembro del Comité de Convivencia de los Alpes, también nos habla de la situación complicada del sector. Desde que se inició el proyecto de la constructora Urbanas, he estado muy atenta a intentar seguir, yo diría, el engaño, la mentira, y también diría la traición de la urbanización, de la constructora, perdón, de la constructora Urbanas hacia la urbanización y al mismo tiempo hacia el municipio. Cuando la constructora se presentó aquí, nos dijo, en primer lugar, que todo iba a quedar perfectamente, empezando por la vía, iba a quedar muy bien pavimentada, tanto que con esa gran mentira, muchos usuarios de esta calle le firmaron el acta de convivencia. Pero vimos al poco tiempo que tuvimos que hacer en un momento dado un paro y no dejar entrar a los empleados de esta constructora para seguir trabajando en la obra. ¿Por qué? Porque ya teníamos serios problemas. A nuestros vecinos les estaba entrando el agua a sus casas, bajo tierra. Otros vecinos ya presentaban, hasta hoy en día, grietas en sus casas. El colegio también tenía ya sus problemas con el muro que vemos junto a la autopista, porque los señores de la constructora echaron toda la tierra y el muro cedió. Pero como si fuera poco, vemos como al junto del salón tenemos ya otro hundimiento. Según la líder comunal, la responsabilidad de los arreglos es de la constructora, pero ha sido la empresa de servicios públicos la que ha tenido que poner cartas en el asunto. El municipio, con la oficina de servicios públicos, tomó en manos el arreglo de esta vía. Pero mi pregunta es, ¿aquí termina nuestro problema o aquí empieza realmente el problema de la urbanización? ¿Tendrá el municipio que seguir pagando el arreglo de la vía? Porque Urbanas, en una forma irresponsable, se ha lavado las manos solo porque servicios públicos hizo la acometida para que el señor Cristóbal pudiera tener su agua en su casa? ¿Es justo eso que después, suponiendo que hay una póliza, el municipio, concretamente la oficina de servicios públicos, tenga que hacer este arreglo? ¿Será justo eso? Yo me sigo preguntando, ¿tenemos autoridad o no tenemos autoridad? ¿Tenemos una oficina de planeación que está capacitada realmente para seguir todos estos trabajos? Porque si aquí se está dando esto, ¿qué se estará dando en otros sitios donde hay urbanizaciones en construcción? ¿Será realmente que es la oficina de servicios públicos quien tiene que retomar siempre los daños? Pero que al final es un daño que va a venir en los recibos de nosotros como comunidad. Al menos a mi urbanización ya le empezaron a cobrar este daño que se está haciendo aquí, que el que están arreglando, porque llegaron más altos y que cobran un cuarto aspecto. ¿Y cuál es el cuarto aspecto? Todos los daños que nosotros como comunidad tenemos que pagar, porque no hay entidades que sigan todas estas urbanizaciones para que hagan todo bien hecho, todas las constructoras. Este es el mensaje de María de Jesús a los tocancipeños. Yo invito a través de este medio, que gracias a Dios lo tenemos, a toda la comunidad tocancipeña, estemos muy atentos, porque ya he sabido también que por la parte de los alisos va a pasar una carretera. Yo invito a todos los habitantes del aliso, invito también a los habitantes de la urbanización La Aurora. Ahora, estemos atentos, porque cuando nos demos cuenta nos van a pasar por ahí la carretera. ¿Y quién va a responder? Por los daños en las casas, por los daños en la naturaleza. ¿Quién va a responder todo eso? Por todo el municipio. Claro, el municipio tendrá muchísima plata para seguir respondiendo por todo, por todo lo que las constructoras vienen a hacer. Nos sentimos completamente engañados y asiento mi voz de protesta para la urbanización, perdón, para la urbanizadora Urbanas, que no merece estar en el municipio, porque también me he dado cuenta que no es el único problema que tenemos en Tocancipá con esta urbanizadora. Son muchísimos los problemas que ha presentado al municipio esta urbanizadora. Desde APT Noticias esperamos que las protestas de los habitantes a través de los líderes sean tenidas en cuenta y solucionadas de forma equitativa. Y seguimos con las actividades de la biblioteca para esta semana. Esta semana la biblioteca va a tener varias actividades que no te puedes perder. Franci Correa, coordinadora de la red de bibliotecas, nos habla sobre algunas de ellas. Bueno, esta semana tenemos Cine Bajo las Estrellas a partir de las seis y media de la tarde en la biblioteca Convenio Colsubsidio de la estación del tren acá en el centro de Tocancipá. Los servicios que la red de bibliotecas presta son préstamo a domicilio. Ustedes vienen, las personas vienen, se inscriben a la red de bibliotecas de Tocancipá en cada una de nuestras bibliotecas. Voy a repetir dónde quedan nuestras bibliotecas. Queda en la estación del tren de aquí, el centro de Tocancipá, la Convenio Colsubsidio y la Roberto González Otero. En la vereda La Fuente, en la institución educativa de la vereda La Fuente. Ahí igual no es sólo para los estudiantes, sino también las personas pueden entrar y disfrutar de todos nuestros servicios. En la biblioteca Canavita, en este momento la biblioteca Canavita está en reparaciones. Esperamos ya pronto se pueda abrir. Está en el salón comunal de Canavita. Está la San Luis Gonzaga, que queda dentro de la institución San Luis. Ahí también las personas, igual, que quieran entrar, acceder a nuestra biblioteca, también pueden entrar. Y está la otra en la vereda Verganzo, en la estación del tren de Verganzo. La coordinadora nos habló sobre el intercambio literario. El sábado pasado, 2 de septiembre, hicimos nuestro intercambio literario, que es acá en el parque principal de Tocancipá. Este intercambio, digamos, es que nosotros, mucha gente nos lleva a veces donaciones a las bibliotecas. Nosotros miramos y clasificamos estas donaciones para hacer este intercambio literario, porque a veces en nuestras bibliotecas o ya están repetidos o no tenemos el espacio para tener todas estas donaciones. Entonces, estas donaciones las traemos al parque principal y la gente se acerca con un libro que tenga, que quiera intercambiar por alguno de los que tenemos ahí, o simplemente, pues también si no tiene un libro para intercambiar, pues se lleva a uno de los que de pronto le guste que esté ahí. Este es el intercambio literario. Y este intercambio, entonces, hacemos después, es cada mes, cada sábado, primer sábado de cada mes. Entonces, las personas que nos traen libros para el intercambio los dejamos para el próximo intercambio. O si en nuestras bibliotecas no está y están pidiendo alguno de estos libros que nos llegue en intercambio, lo dejamos ya en la red de bibliotecas. En eso consiste el intercambio literario. Cada biblioteca de la red aporta el conocimiento con actividades. Cada sábado del mes se está haciendo una actividad en las diferentes bibliotecas de la red. Como les decía, entonces, el sábado 2 de septiembre fue el intercambio literario en el parque principal, que estuvo a cargo de la biblioteca Convenio Colsubsidio y Roberto González Otero. Este sábado 9 de septiembre tenemos una actividad en la vereda Canavita, en el Salón Comunal de la vereda Canavita, donde pues invitamos a todos. Y ahorita nuestras compañeras nos contarán un poquito más sobre esta actividad este sábado 9 de septiembre. El tercer sábado del mes está a cargo de la Biblioteca de La Fuente y el cuarto sábado del mes está a cargo de la Biblioteca de Verganzo. Entonces, pues invitamos a toda la gente para que conozca y sepa cada una de las actividades en los sábados en nuestras bibliotecas. Andrea Vélez, coordinadora de la Biblioteca de Canavita, nos cuenta. Bueno, este sábado tenemos una actividad en el Salón Comunal de la vereda Canavita. Están todos cordialmente invitados para que sus papitos vayan con los niños, nos compartan un tiempito en familia. Va a ser una actividad de 10 a 12 de la mañana, actividad que nosotros le colocamos el nombre de Círculo de Mitología y Leyenda, junto con mi compañera que hace gran parte de este equipo de la red de bibliotecas, Joana Romero, quien es del área de literatura. Entonces, junto con ella somos quienes vamos a organizar esta actividad divertida para este sábado. La actividad es para chicos y grandes. No, la actividad está dirigida para niños de todas las edades, a partir desde bebés, desde los cuatro añitos, porque pues vamos a tratar, ya ahorita mi compañera Joana Romero les va a comentar un poco de todo lo que vamos a hacer ese día, de todas las actividades que les tenemos a la comunidad, para que todos nos acompañen. Joana Romero, formadora del área de literatura, nos habla de la actividad en la Biblioteca de Canavita. La red de bibliotecas, desde este mes, empezó a abrir unos espacios muy interesantes para toda la comunidad. Entonces, en cada una de las bibliotecas se van a desarrollar actividades muy grandes para que la comunidad pueda participar y encuentre pues toda la riqueza que tenemos en cada una de las bibliotecas. En la Biblioteca de Canavita, la bibliotecaria Andrea Vélez abrió el espacio muy amablemente para que realizáramos una actividad. Junto con ella diseñamos el círculo de la mitología y la leyenda. Entonces, la idea es que pues todas las personas que viven cerca de la biblioteca y pues en sus alrededores, vayan a participar de las lecturas, las manualidades. Es como un punto cultural en donde se puede encontrar la familia en torno a este tema. Entonces, pues la idea es que fortalezcamos todo el patrimonio, tengamos mucha información sobre nuestros antepasados, teniendo en cuenta los mitos y las leyendas. Es muy importante conocer nuestra tradición oral, los mitos y las leyendas que componen nuestra visión del mundo. Pues eso nos ayuda a tener como un punto de encuentro con nuestros padres, con nuestros abuelos, con la parte de la tradición oral que es tan importante. Entonces, con la Biblioteca de Canavita queremos resaltar como ese punto de la tradición oral. Entonces, por eso hemos diseñado este tipo de actividades para fortalecer estos procesos pues en la comunidad que queda cerca de la Biblioteca de Canavita. Entonces, esta actividad la vamos a realizar el día sábado 9 de septiembre de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Entonces, para que estén súper puntuales y muy pendientes de esta actividad que va a ser muy divertida. No olvide esta invitación en Canavita. Invitamos a toda la comunidad que nos está viendo desde sus pantallas a que nos acompañen el día sábado para que pasen un día agradable, un día diferente, un día en familia. La lectura es un mundo maravilloso que siempre nos lleva a senderos espectaculares. Entonces, los invitamos para que hagan parte de este mundo llamado lectura y libros. Visita de Codenza a las instalaciones de APT. El pasado 5 de septiembre, Codenza visitó nuestras instalaciones para realizar revisiones con respecto al fluido eléctrico que viene presentando fallas en el sector desde hace tiempo. Nuestro canal exigió estas revisiones para mejorar la calidad de nuestro servicio ya que nuestra señal depende 100% del fluido de luz. En ese orden de ideas, si no tenemos un óptimo servicio de luz, nuestra señal colapsa presentando fallas de señal en el municipio. Nuestra institución presentó un derecho de petición exigiendo mejoras en el fluido eléctrico para darle a nuestros usuarios una señal oportuna y de calidad. Y después de este corte de comerciales regresamos con más de APT Noticias. Ya regresa, APT Noticias. APT Noticias. APT Noticias. APT Noticias. APT Noticias. Dental Deep es un centro odontológico conformado por profesionales independientes que cuentan con varios años de experiencia en el cuidado y manejo de pacientes, brindándoles la mejor atención y calidad en sus tratamientos, garantizando así el cuidado de su salud oral. Prestamos los servicios de odontología general, ortodoncia, radiología oral y demás especialidades. Pregunta por nuestro programa de referidos y las promociones que tenemos para ti. ¡Te esperamos! Reserva tu cita al 301-738-8095. Estamos ubicados en la calle Séptima, número 716, local 203, en frente del banco BBVA, consultorios odontológicos Dental Deep. Ponemos corazón a tu sonrisa. 16 centenağ plays a tu sonrisa. Estás viendo APT Noticias Esta semana se inició la semana de los deberes y los derechos humanos por parte de la personería de nuestro municipio. Se hicieron diferentes actividades. Veamos cuáles fueron las principales. En el marco de la Semana de los Derechos Humanos, la personería del municipio ha realizado múltiples actividades para que la población conozca sobre sus derechos. El pasado miércoles 6 de septiembre se inició esta semana con actos protocolarios en el Parque Central y la participación de los colegios de Tocancipá. También tomó juramento el Contralor de Cundinamarca, Ricardo López Arevalo, a los conformantes de la Mesa Principal. Hoy es un día muy importante en este municipio. Estamos acostumbrados a que en los 116 municipios de Cundinamarca se hagan las ferias y fiestas. Las papalleras, las bandas, pero pocas veces vemos que un municipio hace un festival de derechos humanos. Quiero felicitar al señor personero municipal de Tocancipá, al doctor Álvaro Enrique Páez Rodríguez, por esta iniciativa. Aparte de yo ser el Contralor del Departamento de Cundinamarca, soy el presidente de la Comisión de Moralización de Bogotá y Cundinamarca, que es la figura que ha establecido el Estatuto Anticorrupción para permitir la labor articulada de todos los órganos de control. Una vez al mes yo me reúno con la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las personerías, la Contraloría de Bogotá de Cundinamarca y venimos desarrollando diferentes labores de articulación en el Departamento de Cundinamarca. Considero como Contralor que la única forma de garantizar los derechos fundamentales y atacar los fenómenos de corrupción que aquejan al país es a través de las labores articuladas de todos los órganos de control. En el día de hoy encontramos a quien nos debemos, a quien la propia Constitución señala que se deben prevalecer los derechos de los niños y las niñas. Y ellos nos acompañan y ellos van a ser testigos del juramento, del juramento que hacen hoy los miembros del Comité de Derechos Humanos de Tocancipá, creado mediante Acuerdo 7 de 2017. El Contralor del Departamento hace ya casi dos años. Hicimos un acto en el que el señor alcalde de Tocancipá, el gobernador y los secretarios de despacho hicieron un compromiso de dejar huella en el departamento por la transparencia en el manejo de los recursos públicos. He dicho como Contralor que la gente que quiere hacer las cosas bien, quiere dejar huella. Y entiendo que todos los que están aquí sentados y que son miembros del Comité quieren dejar huella en el municipio de Tocancipá por la garantía de los derechos humanos. Se crean muchos comités y a veces no se reúnen. El reto de ustedes es que realmente el Comité de Derechos Humanos realice las funciones que le corresponden. Van a ustedes estar reunidos durante cuatro días en este festival. Hoy los acompaña el Contralor del Departamento, mañana va a estar el señor Procurador Departamental y entiendo que también va a asistir el Defensor del Pueblo. Es decir, todos los órganos de control del Departamento están pendientes de este municipio y de esta iniciativa. Los felicito. Espero que dejen huella en su municipio y que asuman el compromiso frente a estos estudiantes. Nos ponemos de pie para tomar el juramento, por favor. Los miembros del Comité, tranquilos, ustedes quédense sentaditos. Ustedes son los testigos de que ellos van a hacer la labor que les corresponde. Levantamos la mano derecha, por favor. Juráis ante Dios y ante la patria cumplir fiel y cabalmente las funciones que le impone el cargo como miembro del Comité de Derechos Humanos de Tocancipá. Sí. Si así lo hicieres, que Dios y la patria lo premien, sino que él y ella y la comunidad de Tocancipá os lo demanden. Felicitaciones. También se llevó a cabo el segundo concurso de pintura infantil. Jamie Hernández, jefe de comunicaciones y prensa de la personería, nos cuenta sobre la actividad. En este momento estamos en el concurso de dibujo al aire libre, que es una de las actividades que hace parte o está dentro del marco del segundo Festival de Derechos y Deberes Humanos Tocancipá 2017. Este es un evento muy bonito, es el segundo concurso que se hace. Entonces participan, como pueden ver, todos los niños de 7 a 12 años haciendo dibujos alusivos al tema de derechos humanos. Quisimos conocer el objetivo del concurso. Los niños son los llamados a ser más protegidos en lo que se trata de tema de derechos humanos. Es por eso que la personería le da gran relevancia a que ellos sean los que participen de la mayoría de las actividades, porque sabemos que ellos son los que llevan la batuta en cuanto a su futuro, a promulgar los derechos humanos dentro de sus familias, dentro de sus comunidades, dentro de sus actividades extracurriculares y dentro de las entidades educativas. La población gusta de esta clase de iniciativas que se realizan de forma lúdica para educar a las personas sobre sus derechos. Bueno, a los niños les encanta este tipo de actividades, les encanta todo lo que tiene que ver con el arte, digamos que dentro de los grupos de interés que se manejan, en todo lo que tiene que ver con las entidades territoriales, los niños son los que siempre participan en todo. Entonces es por eso que nos encanta convocarlos, porque sabemos que responden muy bien. Los dibujos serán expuestos. Una vez terminada la actividad del día de hoy, esta semana haremos una exposición en la Casa de la Justicia con todos los dibujos y tendremos unos jurados que serán las comunidades que visiten la Casa de la Justicia y también un jurado especializado quien elegirá los mejores dibujos en determinada categoría. Y la premiación se hará a final del mes de septiembre. La coordinadora de prensa nos habló sobre la finalidad de la Semana de los Deberes y Derechos Humanos. Como bien saben, hoy es miércoles 6 de septiembre y estamos con el segundo festival de derechos y deberes humanos y vamos hasta el 9 de septiembre y tenemos una gran cantidad de actividades, como lo pueden ver el concurso de dibujo al aire libre, también vamos a desarrollar conferencias, talleres. Esta mañana estuvimos con los actos protocolarios y desfile con el acompañamiento de las instituciones educativas y también con el acompañamiento del Contralor Regional de Cundinamarca, la Procuraduría. Cabe resaltar que este es un evento en cabeza de la Personería Municipal de Tocancipá con apoyo de las entidades municipales como lo es la Administración y el Consejo. Entonces la finalidad de desarrollar todos estos eventos en el marco del Festival de los Derechos Humanos es que toda la gente sepa y no crea que es que los derechos humanos son solamente historia o son solamente algo que damos por sentado todos los días simplemente por el hecho de ser humanos, sino que tenemos que rememorarlos, conmemorarlos y llevarlos en nuestra sangre para no perderlos. El jueves 7 de septiembre se realizó un conversatorio sobre vedurías, derechos, deberes, donde asistieron personas de la comunidad y asistentes de diferentes partes del departamento. El evento se realizó en la Megaludoteca del municipio. El presidente de la nueva veduría en Salud de Zipaquiragua, Teipacho, Héctor Hugo García, nos habla al respecto. Pues me parece que es un encuentro de vedurías, esencialmente fue lo fundamental en la invitación y unas capacitaciones que han sido reiterativas y que ojalá se pongan en práctica. El término de veduría es muy genérico y para todos se puede crear veduría porque la ley lo permite. En el caso que nos ocupa en Zipaquirá, esta veduría lleva 12 años ya, es una de las vedurías mejor posicional del departamento de Cundinamarca, reconocida por la Secretaría del Departamento de Salud, por la Supersalud, por supuesto por la personalidad del municipio y he sido reelegido durante tres periodos. Le preguntamos al funcionario por qué son tan importantes las vedurías. En el caso que conozco muy bien la salud, pues aquí se sabe que la problemática de salud es a nivel nacional, en cuanto a la negación de los servicios, en cuanto a los atropellos, desconocimientos, violar la misma ley, es toda una tragedia. Aquí esta veduría tiene un trabajo encomiable y repito, ha sido un modelo donde hemos logrado muchas cosas. Logramos reunirnos con todo el staff de los gerentes de las 14 EPS y 11 EPS que hayas sentadas en el municipio. Logramos traslados, logramos que se entreguen medicamentos, logramos hospitalizaciones. ¿Por qué le digo logramos? Porque generalmente estas EPS niegan estos servicios o por desconocimiento de los mismos usuarios. Hemos tenido el apoyo incondicional de la personería a través de tutelas también, que es la constante allí. Y finalmente lograr el bienestar a la luz de la ley 1751, que es la ley estatutaria que rige la salud, como debe prestarse en un modelo de humanidad, calidad y oportunidad. Es aquí donde la veduría juega un papel importante, porque hay vedurías que se han dedicado efectivamente a temas específicos de población con cierta protección especial. Y es ahí donde juega un papel importante para que en este conocimiento de la normatividad, y yo siempre he dicho, como yo soy abogado, yo siempre he dicho que esto más que normatividad se convierte muchas veces en práctica. Y a través de que se va desarrollando una veduría, se va volviendo más práctico. Y entonces casi la normatividad simplemente nos va a servir como la base para nosotros desarrollar ese papel de vedores. Y a continuación nuestra sección de Cultura con nuestra compañera Milena Estupiñán. Un muy bonito saludo, queridos televidentes, y en esta semana en APT Cultura le tenemos la invitación a todos los artistas que les gusta pintar en el concurso de pintura figurativa. La Administración Municipal y la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Tocasipá invita a los artistas y colectivos plásticos locales, nacionales e internacionales residentes en Colombia a participar en el sexto concurso de pintura figurativo, Ancestralidad Colombiana, con el objetivo de realzar los procesos artísticos y culturales, contribuyendo en la difusión de las artes y la continua educación desde las salas de exposición. La Coordinadora de Artes Plásticas, Lina María Borges, nos habla de este importante concurso ya popular en la celebración de la colombianidad. Como hace los últimos seis años, se organiza el concurso de arte figurativa. Se pueden presentar artistas que tengan de pronto trayectoria, que hagan su trabajo en torno a pintura, o artistas emergentes, artistas nuevos, de pronto personas que estén en primer semestre de universidades o que simplemente tengan las habilidades artísticas. El tema de las pinturas siempre ha sido muy importante para el espíritu tranquilo de los concursantes. Lina nos cuenta de qué se trata en esta oportunidad. La temática es en torno a la ancestralidad colombiana, pero entonces es la ancestralidad vista desde todo, desde las tradiciones, la cotidianidad, no solamente desde los ancestros, de pronto desde los muiscas, sino también lo que somos. O sea, todo lo que somos tiene que ver con todas nuestras raíces, lo que nos han enseñado en casa, las tradiciones, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo ha sido la receptividad de los artistas? Buenísimo, hemos recibido muchos artistas de acá, de Tocancipá, de todos nuestros municipios aledaños, nuestros municipios hermanos, también vienen de diferentes departamentos. Hemos recepcionado muy buenas propuestas, un talento impresionante. La premiación. Entonces tenemos dos categorías, la categoría de artista con trayectoria, el primer lugar son cuatro millones, el segundo puesto son tres millones, y la categoría de artista aficionado, el primer puesto son tres millones y el segundo puesto son dos millones de pesos. Todos los artistas de la región y del país atentos a este concurso importante en la idiosincrasia del municipio. Bueno, que se animen a mandar sus obras, manden el portafolio a los correos colombianía 2017, pueden descargar las bases desde la página de Facebook del candidato Tocancipá y prensato Tocancipá. No olvide hasta cuándo tiene tiempo. Bueno, las inscripciones recierran el lunes 5 de septiembre a las 8 de la mañana. Pueden participar enviando sus datos a los correos electrónicos colombianidad2017.gmail.com También al correo intervención.urbana.uptc.gmail.com Los siguientes documentos, formulario de inscripción, carta de presentación y compromiso, portafolio en el que se logren visualizar las obras a exponer, máximo dos. Los artistas que participan en la categoría artistas de trayectoria deberán adjuntar un resumen de máximo tres páginas de su hoja de vida y un portafolio de máximo 20 obras seleccionadas. El jurado decidirá si se otorgan premios honoríficos. Las obras ganadoras quedarán en posesión de la Casa de la Cultura. Y seguimos en APT Cultura con una invitación que nos tiene el maestro Germán Hernández para lo que se viene de nuestra colombianidad. Germán Hernández, Secretario de Cultura y Patrimonio de Tocancipá, nos habla acerca de la colombianidad y todo lo que viene en próximos días. Bueno, queremos invitarlos a todos a nuestro Festival de la Colombianidad, la Música, la Cultura y la Actividad Lúdica, actividad que realizaremos desde el día 21 de septiembre y hasta el día 24. Tenemos como Abrebocas nuestra inauguración del concurso de pintura figurativa la noche del 20 de septiembre. Están todos cordialmente invitados. El día 21 tendremos la celebración de nuestro cumpleaños 424 de Fundación del Municipio, donde los esperamos para la Alborada, que tendrá lugar a las 5 de la mañana desde distintos sitios de nuestro municipio. Luego a las 2 de la tarde tendremos el desfile, digamoslo así, el desfile conmemorativo, actos de protocolo seguidamente. Luego tendremos la sesión especial del Honorable Consejo Municipal. Hacia las horas de la tarde-noche tendremos una obra de teatro, El Principito, que está preparando nuestra área de teatro, y luego la serenata con una torta que quiere brindarnos el señor alcalde de la Administración Municipal para aproximadamente 5 mil personas. Comen los primeros que llegan porque esperamos tener mucha más gente allí. Cerraremos con un concierto de música para los asistentes. El día 22 tendremos en las horas de la tarde el Festival de Danza, la Gala de Danza, que tendrá lugar entre las 2 de la tarde y aproximadamente las 8 de la noche. Luego tendremos un pre-festival de bandas sinfónicas sobre la Carrera Séptima, para que, digamos, entremos en sintonía con lo que será nuestro concurso nacional del bambuco inédito para bandas sinfónicas. El día sábado tendremos la primera ronda del concurso nacional de bandas. En las horas de la tarde, desde las 4, tendremos nuestro desfile de comparsas, carrozas, y toda la animación que requiere nuestro festival, y sobre todo el desfile central de carrozas y comparsas. Desde las 4 tendremos las instituciones educativas, las bandas sinfónicas y los grupos de danza, y a partir de las 6 y cuarto, 6 y media, ya todas las carrozas y comparsas iluminadas sobre la autopista, desfile que esperamos esté terminando entre las 9 y las 10 de la noche. Y el día domingo 24 cerraremos con el concurso nacional de bandas, Susaca Tocarinda, el de bandas marciales, el concurso de bandas marciales, por las principales calles de nuestro municipio, y se celebrará pues ya la calificación, o tendrá a cabo la calificación en la Villa Olímpica, mientras que nosotros tenemos la ronda privada aquí en el Auditorio de la Casa de la Cultura, el domingo temprano, y luego en la tarde cerraremos con la última ronda del Bambuco Inédito y la premiación ya de este concurso. Eso básicamente, a grandes rasgos, es lo que tenemos en nuestra colombianidad para este año. El maestro Germán nos comenta por qué es tan importante para nuestra idiosincrasia esta festividad tocancipeña. El Festival de la Colombianidad, como su nombre lo indica, es representar festivales y carnavales a lo largo y ancho del país. Esta es una ventana que abrimos, que abre Tocancipá desde hace muchos años, primero para mostrar lo que a nivel artístico y cultural nuestro municipio hace, pero también para que propios y personas que quieran venir a acompañarnos conozcan estos festivales y estos carnavales. Nosotros tenemos como premisa que el arte y la cultura es el mejor pretexto para tener mejores seres humanos. De manera que los estamos invitando cordialmente porque son eventos culturales, eventos artísticos. Adosado a esto vamos a tener también el Festival Gastronómico, el segundo Festival Gastronómico, que les iremos entregando mayor información sobre esto y algunas muestras artesanales de nuestros artesanos tocancipeños. Le preguntamos al maestro la sensación de estar nuevamente en la directriz de Cultura. La primera sensación es una gran responsabilidad, la que me entrega nuestro alcalde, Walfrando Adolfo Forero Bejarano, para organizar este festival. Igual llevo hasta ahora mes y medio de nuevo en el cargo y esperamos cumplir con las expectativas. Pero más allá, como siempre le digo a mi equipo de trabajo, esto no es un resultado solamente de Germán Hernández Castro. Los resultados artísticos y culturales se presentan por un equipo, por una administración que cree en estos procesos culturales, por un honorable consejo municipal que también aprueba presupuestos para esto y que esperamos estar a la altura de las circunstancias. Siempre, esto me emociona mucho, me emociona poder hacer cultura, poder ver a los niños, a los jóvenes, a todas las agrupaciones nuestras y todas las que quieren venir a Tocanticipá. Este año seguramente vamos a tener un festival de la colombianidad de primera línea, pero más que eso estamos fortaleciendo también todos los procesos artísticos y culturales. Acabo de estar en el Alto Manantial en la escuela y vi 17 niños tocando sus flautas dulces, tocando la percusión. Tenemos en La Fuente, tenemos en Verganzo, tenemos en todos los sectores, de manera que ya les iremos contando, pero lo primero es un sentido de responsabilidad muy fuerte y el segundo es una emoción profunda por tocar almas y corazones de niños y jóvenes que pretenden tener una vida mejor en un futuro. Y para terminar, a PT Cultura les tenemos los logros de las bandas marciales aquí en Tocanticipá. La banda de marcha del Instituto Técnico Industrial de Tocanticipá, dirigida por el maestro Óscar Rubio y conformada por 60 integrantes, obtuvo el primer lugar en la categoría semiespecial en el concurso nacional de bandas de marcha músico-marcial, realizado en el municipio Mariquita Torino. Además, fueron galardonados con ocho menciones de honor. Mejor banda de desfile, mejor banda instrumentada, mejor coreografía, mejor banda uniformada, mejor grupo coreográfico, mejor banda disciplinada, mejor grupo de percusión, mejor grupo de vientos. El maestro nos cuenta. El 20 de agosto participamos en el concurso departamental de bandas de marcha que se realizó en el municipio de Zipaquirá. La banda participó con ocho bandas, entre ocho bandas, obteniendo el primer puesto, mejor coreografía y mejor grupo de vientos. El maestro Óscar Rubio nos habla sobre la importancia de ganar estos galardones. Creo que lo más importante es el reconocimiento que se da a nivel de bandas de marcha, pues a nivel nacional. Creo que es muy importante, ya que el municipio nos apoya bastante, y pues gracias a ese apoyo que nos brindan, pues obviamente el reconocimiento, el trabajo que día a día, los muchachos, los padres de familia, y los directores de las bandas, nos ganamos, pues obviamente para llevar todo este trabajo a fin término. Óscar Rubio nos cuenta cómo fue el proceso para ganar estos concursos. Bueno, en la parte de Zipaquirá, ya el 20 de agosto que ganamos aquí en el departamental, pues fue una competencia con ocho bandas de aquí del departamento. Siempre, pues el nivel de las bandas cada día va mejorando. Actualmente nosotros aquí en Tocanticipá estamos innovando, estamos haciendo puestas en escena para el año. Entonces los muchachos, pues se concientizan más, es más la pasión y el compromiso que realizan día a tras día, y pues eso hizo que, por esa innovación que trabajamos, pues se dieron los frutos ahí en el concurso departamental. El maestro nos cuenta sobre el trabajo y el triunfo. El concurso de Zipaquirá, ellos ganaron el primer puesto en la categoría de Mía Especial, y tuvieron el cupo directo para el concurso nacional, que se realizó esta de fin de semana, el pasado del 2 y 3 de septiembre, en el municipio de Mariquita, Tolima. Ahí se hizo la versión del concurso nacional de bandas de marcha. En la participación en Mariquita, Tolima, pues ya era nacional, ya habían bandas a nivel nacional de Antioquia, de Cali, y pues la verdad, pues ya eran otras expectativas totalmente diferentes. Ya el trabajo, pues obviamente, nos íbamos a enfrentar con bandas muy buenas, de buen nivel. Entonces, pero veníamos de un departamental que fue en Zipaquirá, pues con muchas ganas, porque ya habían ganado. Participamos este fin de semana, fue el 2 y 3, la banda ganó en la categoría de Semi Especial, y pues se trajeron además 7 premios, entre ellos estuvo Mejor Grupo de Vientos, Mejor Grupo de Percusión, Mejor Banda Uniformada, Mejor Banda Instrumentada, Mejor Banda del Desfile, Mejor Coreografía, no sé si me pasa alguno, pero pues obviamente es satisfactorio, ya que con la banda se trabaja, y pues con las bandas de marcha aquí en el municipio, se trabaja mucho para eso. Obviamente el municipio nos aporta, y de esa misma manera, pues obviamente nosotros llevamos la pasión por los muchachos, pues a otras instancias. Los padres de familia ocupan un lugar primordial. Los padres de familia juegan un papel muy importante, ya que ellos, pues nosotros hacemos reuniones de padres, y es el respaldo de los muchachos, ya que si los padres de familia no les dieran permiso, pues obviamente los muchachos no nos acompañarían, y no se vería estos triunfos. Entonces sí es bastante grande el apoyo de los padres de familia, el compromiso de ellos, porque obviamente pues vamos, participamos, y los papás súper contentos. Creo que a eso se le apunta, a que sea un trabajo no solo de los muchachos, sino también los padres que se integran, y obviamente hacen los sueños realidades. La pasión es la fuente que hace posible hacer las cosas con el corazón. Pues la satisfacción del deber cumplido, creo que, pues creería que si uno no tiene las ganas y la pasión, no se las transmitiría a los muchachos. Esto es un equipo de trabajo, la verdad es un equipo del área de bandas de marcha, pero aparte de eso se articula con la escuela. Entonces no solo yo como director, sino los maestros, el maestro de percusión, el maestro de vientos, sí, por ejemplo los articulamos con las escuelas, con las áreas de la escuela de formación musical, y va el profesor de danza, por ejemplo, a trabajar la expresión corporal, va el profesor de técnica vocal, y va a trabajar por la parte que entona, porque pues la apuesta es más de nivel este año. Entonces es un trabajo muy satisfactorio de parte de la escuela de formación artística del municipio, porque se integran ya bastantes áreas con la, pues obviamente la apuesta de la banda del técnico industrial. Entonces es satisfactorio, la verdad, con ganas de seguir trabajando, con ganas de seguir, pues obviamente impulsando la juventud, para que obviamente sean personas de bien en el futuro. Ante todos estos premios ganados, ¿cuál es la clave del éxito? Hay dos puntos de vista, creo que el primero es la pasión, cuando uno se apasiona por lo que hace, creo que el resultado es grandísimo, y lo otro es la disciplina, cuando uno es disciplinado con lo que hace, se esfuerza, y pues la verdad logra, y pues a este momento logramos estos triunfos para el municipio de Tocanticipa, entonces se junta la parte de disciplina, más la pasión que uno tiene por hacer las cosas. El mensaje para la juventud. La cultura y el deporte son factores que cambian la sociedad, hacen mejores personas, creo que aquí en Tocanticipa estamos logrando eso, con todos los muchachos, con toda la parte de jóvenes, con cultura, bueno, estamos logrando que cada vez la población tocancipeña salga adelante, y pues obviamente con toda esa parte problemática que estamos viendo ahora del día, pues obviamente los muchachos están pensando en cosas como su banda, como su instrumento, en las participaciones que tienen, los viajes que tienen, entonces los alejan un poco de pensar en la problemática que se vive ahora en el mundo. Y en nuestra sección para recordar, esta semana hablaremos de la visita del Papa, nuestros dos camarógrafos de APT estuvieron en la visita que el sumo pontífice hizo a Bogotá. Hoy en Para Recordar, APT Televisión quiere compartir con ustedes algunas imágenes de lo que ha sido la visita de su santidad el Papa Francisco a nuestro país. Desde su llegada a Colombia, Francisco ha estado en contacto con la gente. El jueves 7 de septiembre, en su primer discurso en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, Francisco envió un mensaje a todos los colombianos para apoyar la lucha por conseguir la paz. Luego, desde el balcón del Palacio Cardenalicio, se dirigió a los miles de jóvenes que lo esperaban en la Plaza de Bolívar, y en una de sus palabras dijo, APT Televisión estuvo en horas de la tarde presente en la multitudinaria misa que su santidad celebró en el Parque Simón Bolívar. Una sensación maravillosa al ver la cantidad de personas que con mucha fe se acercaron, aunque sea para verlo de lejos, y a pesar del clima adverso, se sentía su presencia y su bendición. El Papa Francisco exhortó a los colombianos a no tener miedo, a ir más adentro en busca de la justicia, la reconciliación y la paz. Allí estuvimos presentes para compartir con los tocancipeños este mensaje de paz, amor, reconciliación y entusiasmo. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con todos ustedes. Hermanos, al celebrar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y los hermanos. Hasta aquí llega APT Noticias. Nos encontramos en Ochoas para que ustedes conozcan los principales hechos que se desarrollan en nuestro municipio. Muchas gracias. Chao, chao. APT Noticias. Viernes, 7 de la noche.